Así respondió la Secretaria de Turismo a las declaraciones de Vanessa Arceo Tal, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, quien dijo que pese a la supuesta promoción turística y la participación en ferias internacionales que presume la Secretaría de Turismo, existe incertidumbre en el sector respecto a cuántos turistas vendrán en Semana Santa. Para que la gente de cualquier parte del mundo nos voltee a ver. Nosotros mismos, estamos hablando mal de nosotros mismos, difícilmente alguien quiera venir a ver un Estado que entre ellos mismos se habla mal. Siempre hay que hablar de Campeche para que la gente venga a visitarnos y las campañas las han hecho, ellos han tenido la oportunidad, lamentablemente la presidenta de la Asociación no nos acompañó, no nos pudo acompañar en el evento que hicimos en México de promoción con tour operadores, con medios de comunicación, fue todo un evento de dos días en donde se dieron la oportunidad de uno a uno poder vender su producto, poder ofertar lo que ellos tienen, hacer paquetes y bueno, se dieron oportunidades otros hoteleros para acompañarnos y estar y bueno, el resultado es de la operación de que cada uno lo que haga, la mercadotecnia, la parte de la venta, les repito una vez más, de sus establecimientos es responsabilidad de los hoteleros, nosotros nos damos a la tarea de impulsarlos, de guiarlos, de trabajar en equipo, de promocionar todo el destino, todo el Estado en específico, no solamente un producto como es el hotel o el restaurante X, sino todos los productos turísticos. Gracias.